Ayer vimos una fotografía, porque no me tocó, de la caseta de Cuernavaca. Llena, completamente llena, como cuando es un fin de puente, y está completamente saturada. No necesitabas llegar hasta la caseta. Lo que es Tlalpan y el segundo piso tenían fila, Manelic. ¿Qué pasó? ¿Ya se nos acabó el confinamiento? Porque a mí nadie me había avisado, si no, para partir hacia Acapulco. Pues yo tampoco supe. Porque Acapulco también, no saturado, pero sí estaba con mucha gente. Casi el 30%. Bueno, fíjate que eso me dio gusto, Manelic. Que alguien tenga la valentía de ir a Acapulco y apoyar el turismo en ese puerto, eso sí me dio. Yo voy, páguenme el viaje. Mejor me espero a que termine la pandemia y voy yo. ¿Qué, Mario? No es valentía, es más bien fastidio con el confinamiento y diciendo al fin, no me pasa nada. Somos muchos, es muy difícil que me dé. Pero, Liliana, perdón. Sí, resulta un arma de doble filo porque sabemos que ya estamos fastidiados, que ya queremos salir, que, digo, los que tenemos, los que tienen niños o tienen adolescentes ya están, que ya no se aguantan, ¿no? De no ver a sus amistades, de no ver a los familiares. Pero eso de salir, mira, por un lado dices, bueno, hay que activar la economía y es necesaria, ¿no? Para que esto no se vuelva más caótico. Pero, por otro lado, el que ya lugares turísticos tengan afluencia, pues te da que pensar, ¿por qué? Porque, por un lado, no se cumplen las medidas de seguridad. Y si nos ponemos a analizar, es en los sitios en donde se vuelve a dar un contagiadero tremendo y son lugares que entran a una crisis hospitalaria que va a tener un precio muy alto. Entonces, todavía hay que aguantar un poquito más. O si salimos, de verdad, tratar de cuidarnos, pero tomando muchas medidas en cuenta de seguridad. Bueno, pues yo vi lleno hasta la Marquesa, ahí sí me tocó pasar por la Marquesa y estaba lleno todos los restaurantes, Alejandro. Sí, es que ya estamos en un momento en que esto ya es un caos. Es decir, el gobierno ya no asumió una posición definitiva y no parece cambiar de rumbo, parece que todo va a seguir exactamente igual. Pero, por otro lado, también entiendes a la gente que estamos para el 20 y tantos de agosto, ya se pasa el quinto mes. En este medio confinamiento, al principio quizá fue más porque la propia gente no salió y estaba muy asustada. Pero ahora, pues igual haces tus cálculos a ver si se contagia uno de cada 100, pues igual no me toco. Es decir, pero es un hecho que sí se ha relajado muchísimo todo. El problema es, y eso era algo que hablaba Claudia Sheinbaum la semana pasada, si empiezan a saturarse los hospitales, vamos a tener otra vez graves problemas, porque al final el problema era ese. Si la gente se estaba recuperando en casa, como quiera que sea, no pasa nada. Pero empieza a estar grave porque sabemos que deriva en un problema de oxigenación y vías respiratorias y satura los hospitales, ahí es donde va, donde se puede poner muy duro para el sistema de salud y para todo mundo. Entonces estamos como en esa encrucijada de... Es un hecho que yo creo que pase lo que pase, ya no vamos a cerrar. Pero entonces el gobierno tendría que empezar a gobernar como si estuviéramos en pandemia. Porque a mí me da la impresión de que el gobierno no ha dejado de gobernar un país que desapareció en marzo. Siguió gobernando como si abril, mayo, junio hubiera sido el mismo país del año pasado, de finales del 19, de principios del 20. Y creo que somos el único país que no tomó una sola medida distinta en términos económicos. No me refiero a salud. Una medida distinta o medidas emergentes con respecto a la población, a las empresas medianas, grandes, pequeñas. Y así le hemos llevado. Pero déjate... Ahí están los resultados. Déjate del gobierno, hombre. Pues ya ellos están en su papel. Yo digo que ayer salí y que veo las imágenes de la carretera a Cuernavaca, que veo las imágenes en la Marquesa. Bueno, vi la Marquesa cómo estaba. Que salgo y veo la gente en los parques, donde no se puede ni caminar en el parque por donde vivo, de tanta gente que hay. Y entonces yo digo, pues ¿para qué estoy encerrado? Mejor me voy a salir. Porque yo también estoy harto de estar encerrado. Aunque no me guste salir, ahora sí me dan ganas de salir. ¿Qué es lo...? Yo estoy hablando de la gente, Dora. El efecto social que está teniendo esto. ¿Qué hago? La necesidad de salir. El reto a la autoridad. Yo sumaría varios elementos. Uno, el que dijo, Mario, no se trata de apoyar la economía. Siempre y sencillamente se trata de que quiero salir. No hay dinero, nos estamos quejando. Pero una ida a Acapulco y a Cuernavaca te sale carísima. Aunque haya promociones. La otra, el gobierno soltó ya a que cada quien haga lo que se le dé la gana. Yo creo que hay una actitud totalmente irresponsable. Y ese no me importa lo que pase, es el aquí y el ahora. Total, he estado encerrado, tengo crisis económica, ya no aguanto a los hijos, estoy harto. Donde tope. Es una actitud muy irresponsable. Lo más triste es que las personas que están en la Universidad de México van a regresar. Van a regresar y ahí va a ser en donde se pueda propagar de manera mucho más grave la enfermedad. El no cumplir con lo más elemental, 30% de ocupación, restaurantes, parques, el vendedor. Para donde voltees estás expuesto. Pero vas a regresar a casa. Y bajo esa misma actitud vas a empezar a interactuar. Por no ver a tu familia que vive en la otra colonia no va a pasar nada. En cambio, si los vas a ver, pueden pasar muchas cosas. Tú mismo estás expuesto. Pareciera ser que ya no hay miedo. Y donde tope, no me importa, total. Muy a la mexicana. Definitivamente muy a la mexicana. Sí, para morir, nací. Por favor. Yo creo que ya no estamos en esos tiempos. No se han adaptado a una nueva realidad. Que se nos está estrellando en la cara y lo estamos viendo en muchos países. En donde ahí sí los rebrotes, porque se ha habido, son manifiestas. Aquí no hemos llegado ni al pico, según sé. Entonces, es una actitud para mí suicida y muy irresponsable. Pero siempre hemos sido irresponsables. Ahorita que dijeron que sin dinero Acapulco. En mi familia siempre ha sido así. Vámonos a Acapulco. Pero no tenemos dinero. Hay quienes escasamente llevan lo necesario para casetas y para un taco. Y eso del hotel y todo, ya son lujos exagerados. Pero ahora hay menos dinero, porque se ha generado menos. Porque tenemos cuatro meses paralizados. Sí, puede ser esa la actitud, pero tampoco eso les importa. Y la queja continua es, la economía está fracturada, nos va a llevar diez meses o diez años recuperarnos. No me alcanza, necesito que el gobierno me apoye, manifestaciones. Y muchas veces son los que se van. Y se van con lo que traen puesto. Eso es irresponsable. Toda la vida hemos sido, vamos a dejar de serlo. Es el momento de cambiar muchas cosas. Porque ya no es lo mismo. Ya no es el mismo mundo, ya no es el mismo país. Ya no es la misma sociedad. Pero no quieren. No queremos. Idiosincrasia. No sé qué significa esa palabra. Es la naturaleza individual de cada uno. Miren. Ah, yo pensé que era la tontería de cada uno. El fin de semana se metieron unos a la marquesa. En el santuario de Chalma. Era un grupo de 75 personas que viajaban desde Nezahualcóyotl. Y se fueron hasta la marquesa, al santuario de Chalma. En el transcurso hicieron una escala. En la marquesa, pues unas quesadillas de hongos. Una sopa. Hacen una sopa tan rica ahí. Y tan espesa que hasta la cuchara se puede quedar parada. Bueno, pues tres menores y tres adultos decidieron meterse al bosque. En lo que estaban los demás parados ahí. Se perdieron. Ya los encontraron. Pero una mujer murió por hipotermia. Qué maravilla. Porque no iban preparados. Simple y sencillamente se les ocurrió. Qué bonito está esto. Vamos a explorar. Vamos a la aventura. Alejandro. Bueno, ahí se refleja exactamente lo que mencionaba Dora. Quita la pandemia. Lo aplicas en cualquier parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal la gente? Yo me acuerdo haber dado aquí, algunas veces lo platicamos en la primera etapa a mí en Buenos Días. Llegaba el maratón de la Ciudad de México y siempre tenías uno o dos muertos porque era el típico que creyó que correr un maratón era de, pues corrías ahí más o menos dos o tres veces a la semana. O el que se había ido a festejar un día antes de correr y terminaban con un infarto porque es un maratón y porque hay que prepararse. Sí, cierto. Igual es, como dice, seguramente la escena perfecta. Oye, ¿ya viste qué bonito se ve ese sendero de la Marquesa? Vamos, a ver, ese es el tipo de imprudencia temeraria muy mexicana. Y ir a Acapulco, ¿será la misma imprudencia o será menos? Porque puedes ir con precauciones, ¿no? Quizá. Mira, a mí me parece más grave la fotografía de la semana pasada del centro, donde la gente está a pie, sin sana distancia, la mitad con cubrebocas, la mitad, ¿no? Que la del coche, la del coche. Creo que incluso fue, la caseta de Cuernavaca fue más numerosa que la manifestación ante el presidente López Obrador en coche de hace unos 15 días. Ahora, digo, me imagino que adentro del coche van familias que, no sé si se han cuidado gente sola, pero me alarma más verlo, o sea, desde luego sí creo que se relajó todo esto. Pero a mí me alarma más, por ejemplo, el Zócalo a reventar, bueno, el centro histórico a reventar de hace una semana que en sus coches. Pero yo creo que sí hay un rollo de, eh, saber qué pasa. Bueno, voy a conseguirme a quien me lleve a Acapulco. Pues yo creo que, como dice Alejandro, hay... Tienes razón, Alejandro, perdón, Adela, es que los que tomamos algunos medios, en los que tienes que compartir tu espacio con la gente, llámese camión rojo largo. Ahí corres un riesgo. De todos modos, aunque llegue a la casa y me cambie y bañe y me lave las manos. Ya, lo que llegó, ya llegó. Pero si vas en el coche, si reservas un espacio en donde te garanticen medidas de seguridad, entonces yo creo que ahí sí puedes salir. Si prometes no bajarte. Exacto, esa pregunta. Nadie te va a garantizar nunca nada. Es decir, igual tú puedes ser muy cuidadoso y por alguna circunstancia ese día el mesero del restaurante de Acapulco se le olvidó la última vez que salió lavarse las manos. Quizás salió con, recibió los paquetes donde venían los mariscos y las cajas, no se lavó las manos y ya, o sea, es algo tan intangible y está presente que... No sé si ustedes han escuchado casos o tienen casos de gente que cuando menos te decía es que yo no salía para nada, mi papá no salía para nada, yo le llevaba el súper, yo me encargaba y se enfermaron. No puede haber un aislamiento total, total de una persona, no puede haber. ¿En algún momento tiene contacto con el exterior o con alguien que venga del exterior? Conseguir comida. Tienen personas que recibieron un paquete de la farmacia, ¿no? Medicinas que dices, bueno, ya tengo la comida, ya tengo todo. Personas que les llegó el paquete de la farmacia con eso. O sea, suena hasta ridículo, pero en la acción más simple se puede dar el contagio, pero yo creo que aquí la diferencia está en que uno lo busque, ¿no? Que uno ponga las circunstancias más vulnerables para que te dé esto y que lo lleves a tu casa o que lo lleves a algún otro sitio. O sea, no hay que ponernos. O sea, ya sabemos que el riesgo siempre va a estar presente, pero si nos ponemos, pues todavía aumentamos esa posibilidad de enfermarnos o de enfermar a alguien. Victoria Acosta. Doctora Dora, la actitud irresponsable es consecuencia del estrés que te ocasiona el estar encerrada. Por favor, hay problemas mentales, depresión. Va a contestar Dora. No, a ver, a ver, a ver. La actitud irresponsable es porque se es irresponsable desde siempre. Así fui educado. Así fui educado. Sí, sí, sí. Sí, etcétera. Te educan en la casa a ser responsable o irresponsable. El manejo del estrés va a depender del grado de responsabilidad dependiendo de las circunstancias. Yo no me estreso porque se me queme el arroz y eso me hace irresponsable para dejar sin comer a mi gente. No, no, no. Hay que saber elegir bajo qué situaciones de estrés. Estamos viviendo un alto nivel de estrés, pero vamos modificando nuestros hábitos y nuestras costumbres. Vamos buscando salidas, alternativas, hasta morder una almohada si no le quiere gritar a los hijos. Pero la irresponsabilidad no nace a partir del estrés. Imagínense si eso fuera cuántos mandatarios en el mundo con gran asertividad viven bajo fuertes tensiones y niveles de estrés espantosos y toman decisiones asertivas y son responsables con su carga. No, no, no. No es cuestión de estrés la irresponsabilidad, es cuestión de educación y de mal manejo de la situación del estrés, que es diferente. Ángel. Además se racionalizan las conductas irresponsables, ¿no? Se dice, no, no es cierto, no es tan grave la cosa. Total, eso se va a componer, está exagerando el gobierno o lo peor, ¿no? Que dicen que la enfermedad no existe, todo esto es una complot para hacer que baje la población del mundo. Esa es la más reciente, ¿no? Entonces se usan esos como una especie de mecanismos de evasión, ¿no? En el fondo se sabe cuál es el problema y cuáles son los riesgos, pero se autoconvence el individuo de que a él no le va a pasar nada. Me busco una disculpa. Sí, sí, sí. O le echa la culpa a alguien. Porque diciendo, pues si en el metro tengo más riesgo, mejor me voy a Acapulco en el coche de mi prima. Y ya. Y es menos peligroso en mi razonamiento. Sí, puedes encontrar salidas de todo tipo para justificar tu irresponsabilidad. Pero también ya necesitamos salir ni hablar. Con todas las precauciones necesarias, pero hay que salir a chambear, hay que salir a hacer las compras, hay que empezar a movilizar al país. Alejandro. Yo también lo creo. Y creo que ahí es de las cosas que yo quizá le reclamaría al gobierno. Debía haber dicho, a ver, si paramos completamente esto, nos va a llevar el tren en unos meses por la economía. No somos un país como Francia y lo hemos dicho Alemania, que tenían recursos suficientes, un crecimiento importante en los últimos años, buenas reservas, como para haber podido obligar a la población a estarse en paz, estarse confinada un par de meses y que el gobierno metiera lana para eso. Aquí no era posible porque somos un país que nunca, digo, veníamos de, creo que un 1% de crecimiento el año pasado, teníamos algunas reservas, pero era imposible y además con tanto problema social era imposible hacerlo de otro modo. Pero entonces ahí el reclamo es, gobierno, dime la verdad, no nos trates como chiquillos que no podríamos asumir una responsabilidad, porque nunca dice, la economía puede colapsar, vamos entonces a las calles. ¿Y cómo le vamos a hacer a las calles o ir a las calles con esta medida, esta medida, esta medida? Yo estoy de acuerdo, si la gente quiere ir a Acapulco ahorita que se vaya, pero no puedes permitir que estén en las playas, por ejemplo, asoleándose y la fiesta en la playa con 30 personas sin cubrebocas. Abre los restaurantes, abre los paseos, abre el malecón, pero que la gente, ahí sí, fájate como gobierno y estate al pendiente de que gente que no esté en la calle o en los lugares concurridos, porque de hecho dicen que puedes estar en la calle sin cubrebocas si a tu alrededor no hay personas, o sea, vas de una cuadra a otra, pues igual ves a una persona, pues te alejas, etc. Pero como lo vimos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hay persona que no tenga cubrebocas, ahí sí autoridad, sácalas del conglomerado. Yo creo que sí se tiene que volver a salir ya, pero tienes que hacerlo con responsabilidad. Si no, pues entonces, nunca terminaremos de ver esto, al menos hasta que haya vacuna. El fin de semana, Javier Velasco me hizo una aclaración que me pareció prudente. Me dice, si no traes el cubrebocas, quiere decir que entonces estás dispuesto a matar y que deberías de ser detenido. Y el símil que hace me pareció práctico para mí, que no le entendía. Pero dice, si manejas borracho, pues te detienen, porque puedes causar un problema grave, una muerte. Pues lo mismo ocurre si sales sin el cubrebocas. No es que tú te quieras morir. Si tú te quieres morir, ese es tu problema. Pero está saliendo dispuesto a matar, a compartir, a esparcir el virus. Y eso es lo que se debería de regular, como cuando se regula que alguien no conduzca un automóvil borracho, porque podría matar a los que se le atraviesen. Me pareció muy interesante su visión. Creo que tienes razón. Si estamos saliendo sin el cubrebocas, no es que estemos dispuestos a morir, sino a cuántos les podremos causar daño. Pero por eso hay grupos que buscan razones que justifiquen no usar el cubrebocas. Y se plantean sin una base. Es que con eso acaban respirando sus propios virus y se refuerzan. O se asfixia uno porque va uno respirando el dióxido de carbono que uno exhala. No es cierto. Porque es un material totalmente poroso. Y lo que más llega a ocurrir es que, en efecto, si hay una enorme necesidad de aspirar aire, porque uno hizo ejercicio, pues sí, el tapabocas sí llega a impedirla, vale, libre paso de tanto aire. Pero en una situación normal, no. Para nada. Alejandro. Sí, efectivamente, por ejemplo, también el sentido común. Vas a ir a correr a los parques que ya se abrieron. Guarda la distancia con respecto a los otros corredores, pero evidentemente no puedes correr con mascarilla y con cubrebocas. Sí puedes. Es muy difícil. Discúlpame, pero el otro día lo intenté y no. O sea, empiezas, te suda todo. Claro que puedes respirar, pero la respiración es muy distinta de cuando vas a la calle o a las tiendas de conveniencia. Pero exactamente, yo creo que tiene que ver mucho el sentido común y una mínima responsabilidad que es usar el cubrebocas. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me han tocado en estas tiendas de conveniencia, no me dejan entrar si no entro con cubrebocas y me parece muy bien. Y te señalan la línea de entrada y la de salida. Perfecto. Cumple con eso. No nos están pidiendo, tienes que vender la mitad de tu patrimonio, no sé. Pero es que sigue habiendo gente que entra a esas tiendas sin usar cubrebocas y se niegan cuando se los piden. Mira, Dora, dónde hubo un brote de COVID, lo están reportando ahorita. La información que me están pasando en el Fray Bernardino Álvarez. Oh, qué terrible. Ahí sí resulta inexplicable dado que es uno de los hospitales escuela con mayor control y vigilancia y que además tiene una población bastante alta. Qué terrible que se hayan descuidado a ese nivel. Porque ahí es muy difícil tratar a los pacientes. Sí. Sí, sí, sí. Desde cualquier punto de vista es difícil. Ellos también sufren el confinamiento y en un momento tienen espacios muy amplios para poder disfrutar de ellos o tenían, no sé, actualmente como esté. Pero resulta inexplicable, Maneli, que un hospital de ese nivel se haya descuidado a tal punto. A menos que haya sido, como le llaman, importado de alguna de los médicos, enfermeras, no sé, del exterior. Porque creo que hasta las visitas se cancelaron durante un tiempo. cuando empezó todo esto. Sí, estaban canceladas. Bueno. Sí, estaban canceladas. Sí, sí, no había visita a los familiares, no había nada. Y tampoco podían salir ellos como acostumbran en algunos pacientes que el fin de semana los dejan regresar a su casa. No se permitieron visitas, nadie salió, estaba todo bajo control. ¿Qué pasó? Un medicamento, tal vez, que no se lavó una caja, algo, algo externo, pero sí resulta muy grave, porque la población es alta en el plegarmardino. Y aparte del medicamento que ya toman muchos de ellos, o del estado de sedación que pueden tener, añade esto, que puede ser muy grave, muy delicado. Les platicaba de uno que se perdió, pero es que les digo, algo está sucediendo en nuestra cabeza, que todos salimos, que todo, es que sí, Nora, parece que nos dijeron, ya, se acabó esto, sigan adelante con su vida. Y además, como mucha gente no está trabajando, parece que aprovechan para salir. De verdad. Yo vivo cerca de un parque. Estaba intransitable. Claro, yo pasé dentro de un vehículo y solo lo vi desde ahí. Pero la banqueta estaba llena de bicicletas, niños, adultos, perros, porque es una zona perrífera. Pero como si fuera un domingo cualquiera. Y la Marquesa me sorprendió muchísimo, porque todos los restaurantes, un coche tras otro, en la orilla, y a los que están en la orilla de la carretera. ¿Algo sucedió? Son vacaciones. Ándale. Son vacaciones. Y las personas cumplieron con el confinamiento, como con la tarea y la escuela. Y a la hora que viene el periodo vacacional, muchos ya tenían, o algunos ya tenían, sensación para ciertos lugares. Bueno, de perdida la Marquesa, vamos a sacar a los niños. Bueno, al parque de la esquina, son sus vacaciones. Y también son las vacaciones de los padres, porque ellos han llevado una carga al doble de lo que habitualmente tenían. Se convirtieron en carceleros, en profesores, en sirvientes, en médicos, en asistentes, en todo. Cuando tal vez nada más era, salgo a trabajar, atiendo a los hijos, regreso, estoy al pendiente de sus cosas, pero esto les ha traído un desequilibrio, una disfunción familiar terrible. Entonces, pues es vacación, son vacaciones, vámonos al parque. Yo sí lo veo, costumbres hacen hábitos. Bueno, pues miren, para que vean, esta madrugada, vamos a llamar a Marcos Hipólito, porque esta mañana, personal del ERUM, es el equipo de rescate y urgencias médicas, que funciona aquí, localizó, y rescató a un hombre, que se había extraviado, en el parque de la Jusco, pero ¿cuándo se extraviaron, y con quién iba Marcos Hipólito? Se extraviaron desde anoche, Manelik, lo que se sabe hasta el momento, es que iba con sus dos hijos, y el reporte se recibe, nueve de la noche, lo reciben inicialmente, policías del sector Topilejo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, el reporte de tres personas extraviadas, en el paraje Pico del Águila, allá en el Parque Nacional de la Jusco, en Tlalpan, inicialmente con apoyo de elementos, del agrupamiento de fuerza de tarea, Los Zorros, y rescatistas del Escolón de Rescate y Urgencias Médicas, localizaron y rescataron, a Joshua Benur Sánchez Santos, veinticinco años de edad, y a José Francisco Pérez Valladolid, de veintisiete años, los ayudaron a bajar a una zona segura, ambos en buen estado de salud, pero durante toda la noche, y gran parte de la madrugada, continuó la búsqueda de su padre, de sesenta y ocho años, y fue hasta las cinco y media de la mañana, o sea, hace apenas un rato, que personal del ERUM reportó tenerlo ubicado a doscientos metros de distancia, en el Valle de la Cantimplora, ya lo recuperaron, ya está a bordo de la Unidad Especial de Rescate, cero trece del ERUM, también se encuentra en buen estado de salud, a pesar de que pasó toda la noche y madrugada, sin equipo, ni ropa especial, en una zona donde baja bastante la temperatura, Madelita. ya vacaciones, salgamos libres, pero lleven algo para marcar en la ruta por donde se van, Jessica Mariela, y vamos a internarnos y a perdernos, porque ni siquiera tenemos la posibilidad de oír la ciudad, pero Mario, ahora los... Ahí se oye la ciudad, ¿sabes dónde está? Sí, además creo que todos los teléfonos, aunque no tengan señal, tienen brújula ahora. Sí. Ah, sí es cierto. Pero yo no sé si... Necesitas saber usarla. Sí. Claro. Pequeño de calle. Porque, por ejemplo, nuestros amigos de la Marquesa, ¿no? A ver, tienes la brújula, pero ¿para dónde? O sea, exacto, no ubicas... Si no eres orientado y no sabes utilizar una brújula, no te sirve absolutamente para nada. Te garantiza que no des vuelta en círculos por lo pronto. Eso sí. Bueno, eso sí. Y tú sabes, bueno, porque hay más detalles, ya quienes voy a escalar, viendo un árbol, hacia dónde está el norte. Dicen que los árboles le sale la... Una lama verde en el lado opuesto. Así es. Bueno, la brújula te señala siempre al norte. Claro. Entonces, el que maneja una brújula sabe para dónde está el sur. Si está marcando la brújula al norte, todo es cuestión de sentido común. No, no, no. Tienes que saber a dónde quieres ir. ¿De dónde saliste? ¿De qué punto? ¿Del oriente? También. Si la consultas cuando sales, entonces sí más o menos vas a tener idea de hacia dónde llegaste y cómo volver, simplemente volviendo a retrasar tus pasos. Claro, lo que deberías de saber es saliendo dónde estaba el sol, hacia dónde caminaste. ¡Gracias! ¡Gracias!